De igual manera, les preguntamos el aplauso cariñoso a Musil y sus tíos. ¡Bienvenidos! Ahí hace su arribo Musil y sus tíos, y ahí hizo el arribo también Rubén y sus tíos. Vamos a iniciar esta brega deportiva. ¡Bienvenidos! Señor Ávito, por favor, a la cancha. Queremos llamar la presencia del equipo, por favor. Pues esta grado final, donde estará enfrentando Musil, acompañado de Jordan y de Coco, por un lado. Por el otro lado, estará participando Rubén, acompañado de Crisilla y del Gato del Carmen. Señores, por favor, si se pueden ubicar ahí, lo sé, para una fotito y su meta, vengase para una foto de recuerdo. Rubén y su tío, para una foto de recuerdo con los organizadores. Por favor, Misumeta y Kiko, un apetito de recuerdo para los organizadores. Esto se va a quedar en contacto para las redes sociales. Pueden ustedes tomarle la foto. Ahí están los organizadores y cada uno con su trigo. Saludos desde la ciudad de Azogues. Ahí está Azogues, presente. Gracias, gracias. Bueno, Kiko, vengas un ratito. Para esta gran final, pues estamos listos para llevarles este gran encuentro de la noche. Kiko, ayúdenme con algo un ratito, no se me vaya. ¿Algún mensaje de agradecimiento, algún cariño, algún respaldo para toda la gente que ha venido a las canchas de la legal? ¿Algún mensaje para toda la gente que ha venido a las diferentes provincias de Ecuador? ¿Algún mensaje para el público en general? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios y darle gracias a todas las personas que se han dado. Hugo Ruedo Berta Chica, nuestro amigo El Padre nos está viendo, que no es la transmisión. Agradecerles mucho a todos los espectadores. Para esta gran final, pues que no lleva la gran final, que no lleva la gran final, que no para darles al público, a los amantes del Ecuador y que discuten de un buen cuadrangular. Se vendrán muchos más campeonatos. Esperamos su apoyo. Esperamos que toda la facultad que siempre pasa aquí. Gracias a la gente de la Arenal por apoyarnos siempre. A la gente que concurre en la Arenal, a todos los que integran, a nuestros familiares, a las personas que trabajamos aquí. Todo esto lo hacemos por darles un buen espectáculo al público. Que siempre se la hacen a la Arenal. Disfruten de esta gran final y gracias a todos por haber asistido. Gracias. Hace me vaya Don Beto, que se me vaya Don Beto. Venga, venga Don Beto un ratito. Señoras y señores, por favor, quiero pedir un aplauso para los organizadores de este campeonato de Rampa de Pinto y su beta. ¡Bravo! Un aplauso muy fuerte con nuestro respaldo y cariño y gratitud. Muchas gracias. ¿Algunas palabritas, Muzú? ¿Algún mensaje? Ahí estamos claros, ¿ok? Vamos a la final, señoras y señores. Señor árbitro. Señor árbitro. ¿Dónde está el árbitro? ¿Quién va a pitar este partido, Kiko? ¿Quién va a pitar? Chulla, Chullita, ya está listo el árbitro. Vamos al sorteo. Se te lleva, tiene trabajo. Y la bestia, Rubén. Vamos al sorteo. Quiero pedir un favor, Kiko. Quiero pedir un favor y mi sube esta. Si ustedes personalmente me ayudan retirando a la gente, porque ahorita la gente está dentro de la línea. Entonces, esto es un partido a muerte. Queremos que nos ayuden para que la gente se retire del cuadrilátero deportivo. Si queda medio metro para atrás para que le den chance a la gente. Mi sube esta, por el ahora y acá, haga retirar si queda medio metro para atrás de la línea del cuadrilátero deportivo. Tenga la bondad de retirarse, señores. ¿No es cierto por qué la gente se mete allá? ¿Sí? Señor juez. Señor árbitro. Señor árbitro. Rubén. Kusil pide para el sorteo. Vamos a sortear. Señores, que gane el gol. Si alguien pide, Kusil gana. ¿Quién ganó? Kusil gana cancha y gola. Señores, que ganan la bondad de este partido. Vamos a jugar por un premio económico y aparte por el honor a la camiseta. ¿Me recuerda el premio para el campeón Kiko? ¿Seiscientos dólares? ¿Cuatrocientos para el segundo? ¿Seiscientos dólares y cuatrocientos? El primer premio y el primer puesto en los bolos se lo lleva Pipo. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Vamos. Señor Rubén y señores. Tenocto, Kusil. Vamos a jugar por un premio de seiscientos dólares. Que gane el mejor. Señor juez, usted tiene la última palabra. El primer lugar será seiscientos dólares. Iniciamos este partido, señoras y señores. Fina cortesía. Tenga la bondad de sentarse. Queremos enviar un saludo para mi compadre. El único compadre que no corta ni creste lacha. Con billete. Lolo. Saludamos a Tantito también. Que ha venido desde Chuchu Frindi a ver el partido. ¿Sí, señor? En Galápagos. Vamos a iniciar esto, señoras y señores. Saludamos en Galápagos. Ya estamos, pues, conectados. Claro que sí. Allá en Galápagos. Brian Murillo, muchas gracias. Se está viendo desde en vivo también. Saludamos en... Julio. Saludamos a toda la gente de Guaraseo presente. ¿Cuánto van? ¿Cuánto van de plato que van a empezar todavía? ¿Qué están aportando ellos? ¡Ay, ya! Porque recién va a iniciar. Salgador perroviejo. Para la mucca. Ya salga ese poco el chorro de la niña, pues. Señores, tengan la bondad de respirarse un poquito más atrás, por favor. Un poquito, caballeros. Muchas gracias. Un ratito, Chuyá. Tengan la bondad un poquito más atrás. De los organizadores. Vamos a jugar, maestro. Señores, pitazo inicial arrancó la gran final. Se viene ahora Rubén versus Fusil. Rubén, acompañado del Gato del Carmen, que bate ahí también. De Culebrilla se viene ahora Fusil. Fusil está acompañado de Coco y de Jordan. El turno para Rubén se viene ahora Fusil. Cambio, señores. Cambio, cambio. Cambio. Debo hacer el marcador. Dani Piolín. Desde Machala. Muchas gracias, Dani. Hoy estuvimos de vole en una comunidad bendiciones. Muchas gracias, Dani Piolín. Claro que sí. Nuestro atento saludo a toda la linda gente a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. También cordiales saludos en el mundo entero. A todos los que están viendo este en vivo a Jorge Sarmiento. Cordiales saludos. Se viene ahora Rubén. Rubén defiende muy bien. Coco, Coco. Ahora Culebrilla. Se va ahora el Gato elevando la pelota. Sí, sí, sí. Sí, señores. Qué elegancia para colocar. Qué elegancia de coloque, señores. Rubén versus Fusil. Transmisión de José Barba Rogel y de... Rosito Baco. Claro que sí. Los que te ponen... Los mejores videos. Los mejores videos. Sí, se viene ahora el Gato defendiendo. El turno para Rubén la Bestia Coco. El árbitro dice que no vale. Dos, la cero. No se ve el marcador en esta gran final. Sí, es el de peor. Mil veces te la voy a repetir. Pipito, déjenos ver, Pipo. Sí, es el de Pipo. Abogado, donde se encuentra abogado. Así como se lo ve en Copa Canela, se la ve en la cancha y se la arenal. Así es la cosa. Como lo viste en Copa Canela, ahora lo ves en Machala. La cancha y se la arenal sigue sumando Rubén. Tres a cero. Tres a cero. Ahí quiero ver a los apuestadores. ¿A quién apuesta? Se viene Culebrilla con el saque. Ahora el turno para Fusil. Se viene otra vez controlando Culebrilla. Se va ahora Rubén. Coco defiende. Jordan eleva. Se viene. Pierde la pelota. Ahí Culebrilla. Cuando Fusil mete esa pelota en forma perfecta. Saluda, Bercito. Diego Chalán. Fernando Gil. Saludos cordiales. Se prepara. Con el saque estaba. Claro que sí. Atento. Saludos a toda la linda gente. A mi cambio. Saludos, saludos para la linda gente que está conectada. Que ustedes estén vivos. Esperando que dejen su like y compartan. Claro que sí. Rubén gana. Dice por acá uno. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver. Ahora Rubén controla. El gato eleva la pelota, señores. Sí, señores. Cuatro. El gato siempre juega con la gorrita. Es deslacado a la del gato, señores. Se prepara Rubén. Junto a Culebrilla. Junto a Culebrilla y al gato. Culebrilla al saque. Se viene ahora nuevamente. Elevando la pelota está Jordan. El turno para Culebrilla. Controla muy bien el gato. Ahora el turno para Rubén. Viene nuevamente Culebrilla. Espira la mano. Culebrilla. Culebrilla mete la pelota a cambio. Qué excelente partido de esta noche. Pues como para no perdérselo. Así es. Los titanes del Ecuador. Los titanes del ecuavole. Modalidad. Por lo que técnico se va. Rubén. Ahora se viene nuevamente. Fusil. Vamos a ver. Es Fusil Evandroide. El turno para Rubén. Sí, señores. Por lo que técnico, señores. Saludos dice Luis Manrique Saludos a Mónica Saludos, saludos En el puente de hoy Saludos sociales Ya se viene nuevamente El androide fusil Que también juega con gorra Ahora se va, Rubén le cierra Fusil, se viene fusil Para rematar, atento el gato Para cerrar, ahora nuevamente Pasa la pelota y cae Excelente ese Rubén Para saltar y colocar Julio Maldonado Saludos, gracias mi gran amigo Por transmitir buenos partidos Muchas gracias Julio Maldonado Allá en Portobelo Nuestro atento saludo A toda la gente de Portobelo Muchas gracias, comparta Para el abogado Lucero También cordiales, saludos En Portobelo Muchas gracias, Manequito Saludos de Naranjal Está Javier Garzón Muchas gracias Ya se prepara Con el saque Coco Ahora el turno Para Rubén la bestia Rubén Viene para meter En forma perfecta Esa pelota Cambio Se prepara Con el servicio Con el servicio de saque Culebrilla Culebrilla Saludos en Ria Polo Desde Piñas Salud 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 La gente En la parte alta Saruma Piñas Portobelo Ahora se viene Nuevamente Con el servicio El servicio de saque Lo hacía Gancho técnico Abre el marcador Pues Mucil 1 a 8 1 a 8 Sí, 1 a 8 Está el marcador 1 a 8 el marcador Ya se viene Controlando la pelota Culebrilla El de Santo Domingo Buena bola 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 Dice el marcador 1 a 5 Se lo vea como un 8 1 a 5 Muchas gracias Bernabé Muchas gracias 1 a 5 El marcador Nos confina por acá Se alcanza a divisar Apenitas del marcador Para el 1 a 8 Y me va a llorar Yari Luis Muchas gracias Claro que sí Cordiales saludos Barberán Saludos Cordiales Dile ahora 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 se viene Otra vez Santo Domingo Para meter esa pelota A punto Ahí celebra ¿Cómo juega Rubén? Luis 6 a 1 El marcador Ganó Robert Ganó Robert El tercer lugar Ahora Se viene otra vez Fusil Dale Fusil Lleva muy bien El gato del Carmen Y todo lo que se queda Rubén coloca señores ¿Cómo coloca Rubén? Sigue marcando Sigue marcando 7 a 1 El marcador El marcador Ahí celebra Pues junto a sus compañeros Claro que sí Celebrando está Para Ecuador Ecuabole Robert Campo Verde Saludos para Ecuador Y Robert Para saludar La cancha de Erika Acá en Nueva York Saludos a la linda gente En Nueva York Claro que sí Ya mismo nos quieren pegar con el balón Estamos que nos mezclinamos Que Fusil Que no nos pegue con ese balón en la cámara Ganó Robert El tercer lugar Así es hijo Así es Ayúdanos a saludar José Luis Barba Muchas gracias Por ayudarnos a informar Muchas gracias Claro que sí Ganó Robert El tercer lugar El gato recepta Eleva Culebrilla Se va ahora Rubén Trata de meter al medio Ahora se viene Fusil Empuja la pelota Trata de controlar Rubén la bestia 2-7 el marcador 2-7 el marcador 2-7 el marcador 2-7 Sí, ya están 2-7 2-7 el marcador Ahora el turno para Rubén Empuja la pelota Es hora perfecta Al ángulo Donde nadie puede llegar Saludos para Alfredo Armijos Saludos para Chuyo Dice Alfredo Armijos Muchas gracias Muchas gracias Esperando que dejen Su lado y compartan Ahora se viene nuevamente El androide Fusil Para colocar esa pelota Cuando el gato se había retrocedido Es el primer 15 Diego Es el primer 15 Primer 15 de esta gran final Muchas gracias Se juega una gran final El Fusil ha sido a 10 porque ya está calentando No, no hay nada No, no hay nada ¿Qué pasó? El árbitro para La alzada de Culebrilla 3-7 el marcador Desde Dubái está Villa Castillo Muchas gracias Que no se note chula Que no se note Que no se note A la punta, señores. Se prepara nuevamente Culebrilla con el saque. Ya se viene ahora. Duro, duro. Un silencio para la pelota. Saludamos a todos los venados que están a mi izquierda. Gracias, Jorge Cartagena. También está viendo este en vivo. Muchas gracias. Ahí está Jorge Cartagena conectado a este en vivo. Nuestro atento saludo, nuestro agradecimiento por estar conectado, apoyando a Ecuador y José Barba. Se viene ahora, otra vez, el servicio Coco. Controla ahí, en forma perfecta. Culebrilla, el turno nuevamente. Ahora es para Fucil. Es un silencio para el saque. Claro que sí. Gracias, Marlos Aguayo. 4-7 el marcador. Saludos cordiales a Jorge Cartagena. Y a Leonardo Yaguari también. Muchas gracias desde Cuenca hasta la linda gente de Cuenca también está conectada. Saludamos al Fucil de las canchas del galón. Se viene ahora Coco con el servicio del saque. Recepta es hora perfecta. Ahí el gato del Carmen. Rubén la bestia como defiende. En forma defectuosa lo hacía ahí Coco. Ya se prepara Culebrilla para el servicio del saque. Ahora se viene Fucil. Transmisión en vivo. De Hico Abule y José Barba y de Rosito Baco. Ya se viene nuevamente Coco con el servicio del saque. Da la orden el árbitro. Controle es hora perfecta Culebrilla. Ese bate muy cortito. Ahora se viene para empujar a Rubén la bestia al fondo donde ninguno puede llegar. Se prepara Culebrilla con el saque nuevamente. Saludos para Ricky Navarro, Ronald Quiñones, Marcelo Cristóbal. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Dice. Ahora se viene Fucil. Rubén está adelante. Marcador, bato, siete, recibe cuatro. De la buena, chuvia, de la buena. De la buena, chuvia, de la buena, de la buena. Desde Chicago, dice, tenés Carlos, saludos cordiales. En Quito está Marco Antonio. Muchas gracias, Marco. Claro que sí. Cordiales saludos a Marco Antonio allá en Quito. Eso. Se viene otra vez Fucil. Levanta la pelota. Eso. Perfecta. Queda Coco ahí para que empuje Fucil al ángulo. Cuatro a ocho el marcador. Cuatro a ocho el marcador. Queremos saludar a Hugo. Ahora se prepara Rubén. Trata de defender Coco, pero no lo va. Se le va la pelota. Gracias a todos por los likes. José Luis Barba dejando Zuley. Eloy Farfán está viendo allá en Palmales. Claro para el viejo Zuneo allá en Palmales. Se prepara el equipo de la Celestial. Se viene ahora. Saludos a Ricky Navarro en Guaquillas. Saludos cordiales a la linda gente pues allá en Guaquillas. Arenillas, Palmales, Santa Rosa. Claro que sí también. En la Cuca también. En la Cuca, en Balsalito. Cordiales saludos. Ahora se viene nuevamente Rubén. El turno para Rubén. Defiende. En la perfecta Coco. Se viene jugando la pelota a Fucil. Y el punto número 5. Coloca muy bien Fucil también. No le pega. No hace solo gancho. También coloca. Por fin la cortesía de cancha de la Renala. Bate 5 recibe 8. Ahora se prepara Culebrilla para elevar. Se viene defendiendo Jordan. Pasa la pelota. Culebrilla atento para el gato. El gato para Rubén. Ahora Colocará. Fucil empuja la pelota. Qué lindo partido. Copo, 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 copo. Copo fusila la red. Qué gran encuentro. Lindo partido de la noche. Ya aparece Copa Canela. Este pocito. Ya aparece Copa Canela. Claro que sí. Este cuadrangular elegante. Vamos a controlar los cinco. Así es. Cordiales saludos. Saludos. Trabajador y se pone a lavo la bestia de Rubén. Para Darwin. Para toda la linda gente. Para Ecuador es suburbio. Dice que lo está viendo. Así es. Ya vamos a pasar a vivir. Ya mismo pasamos. El marcador pues. 5 a 8. 5 a 8. 5 a 8. 5 a 8 el marcador. 6 a 8. Punto señores. Anunciamos el marcador. 9. 9. 9. Recibe 5. Queremos anunciar a los jugadores que si van a reclamarle al juez. Reclámenle con acción porque le puede sancionar un técnico. Y no sería correcto. Culebrilla con el saque. Todavía no le han quitado el saque. O el bate a Culebrilla. Se va ahora Rubén la bestia. El comisiona perfecta señores. Y a tipo ganchito señores. Pero en esta modalidad es válido. Desde Cuenca está aquí. Saludos desde Cuenca. Vamos a jugar. Con lo que es técnico. El Cirilo lo saben apodar también. También a la familia de Pindal. Así es hijo. Allá está pues. Yo soy mi nieto allá en Pindal. Saludos a la gente de Pindal. Papalango a la familia Cando Díaz. En San Francisco, en Misama. Cordiales saludos a toda la linda gente. Se viene ahora para elevar la pelota. Jordan. El turno para Fusil. Ahora Culebrilla eleva. Se va con todo. Rubén la bestia. Ahora Fusil. Empuja la pelota. Se va. Se va. Se va Rubén. Trata de meterla. Vamos a ver. Qué espectáculo. Lo tiene que pasar con Raqueta Fusil. Qué increíble. El Android Fusil. Hoy está. Salta Fusil. Se viene ahora a elevar la pelota a la Culebrilla. Lo observa. Rubén. Porque también es Coloque. A Coco lo había observado. Y le coloca la pelota. Saludos John. Pascuaza. Saludos también a Francisco Istriago. Saludos cordiales. Y a mil personas conectadas. Ya pasamos hijo de mil. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a llegar a los 40 mil seguidores. Queremos saludar de manera muy especial al nuevo minero Malafé. Ahora se viene nuevamente Fusil. Así me acaba de ir. Para él. Foco le eleva la pelota. Ahora controla muy bien el gato de Palomita. Se viene para pasar. Otra vez Fusil. Se eleva. ¡Wow! Qué espectáculo. Lo tan grande. Qué gran encuentro. Bueno señores. Duelo de titanes. Lo mejor del ecuavole. Aquí te la presentamos en ecuavole José Barba. Cordiales salud. A lo largo y ancho de nuestra patria. Saludamos a Pelito. El único que no le saca ni lucha. Ya se prepara nuevamente el gato para recetar la pelota. Ahora el turno para Rubén. Salva la pelota en fuera perfecta Coco. Se viene Fusil. Defiende muy bien. Controlando. Ahí está Culebrilla. Se queda Rubén. Se queda señores. Le da un chance pues a Fusil ahí. Claro que sí. Anunciamos el marcador. Gato 6 recibe 10. Ahí el balde de la rica Pince. En el balde de la rica Pince. En el grupo. El combo. 3 por 5. 3 en la cara. Coco la batida. Cruce la pelota el gato. Controla. Se va ahora Rubén. Trata de meterlo en el medio. Controla. Jordan. Distintemente esa pelota. Punto señores. 7 a 10. Este marcador. 7 a 10. Le favorece la talla a Fusil. Señores. Quería hacer una cruzada perfecta. Donde no puede llegar. Saludos cordiales. Un saludo para Gameyfer. Saludos cordiales. Ahora se va nuevamente a Rubén. Rubén en su vida. Ahora trata de controlar Jordán. El único que anda armándole a todos los niños en la charla. Muchas gracias. Mi. Juan Andrés. Gracias también a Giovanni Ariano. Está conectado este amigo. Gracias. El ángulo de. Miguel no es conocido como Mini Fusil del Balón. Nariño está desde Miraflores. Nariño está ahí en Castillo. Muchas gracias. Danielito también. Saludos. Saludos cordiales. Perfecto señores. Se viene ahora. El pandroy de Fusil. Para meter esa pelota. Trata de controlar el gato señores. Pero le envía por otro lado. Rubén que esperaba que Culebrilla le sirva. Por esa razón no mete la mano. Y se pierde la pelota. Saludos de Nibarra. Saludos de Edison Castillo. Muchas gracias. Claro que sí. Ya se viene otra vez. Joco con el bate. Para rejeitar la pelota el gato. Culebrilla eleva. Se va Rubén. Empuja la pelota. Torquita. Ahora se viene. El androide Fusil. Contro el gato. Culebrilla eleva. Se viene ahora. Para meter. Quien dice el árbitro. Buena bola. Carlos Magallanes. Saludos de Guayaquil. Muchas gracias. Peña Gusto. Muchas gracias. Ibarra Pati Gales. Muchas gracias. Gracias por este like. Culebrilla la batida. Se viene ahora controlando el espíritu. Jordan. Eso es todo. Aprovecha. Sí. Para meter esa pelota con el servicio de Coco. Esposita. Saludos. Saludos cordiales para la bien agente que está viendo este en vivo. Este espectacular encuentro. Los titanes de Ecuador. Tampoco lo dicen. Claro que sí. Los titanes de Ecuador. Queremos invitar a este partido a la empresa de Coco. Ahora Rubén la bestia. Que gran pectáculo. Que se vive aquí en las canciones de Arenal. Controle fuera perfecta el gato del Carmen. Se viene ahora. Mala bola. Ah no. Buena bola. Buena bola dice el árbitro. Mata 10 recibe 7. Sí, señores. 10 recibe 7 el marcador. Saludos para mi sub. Don Beta que está ahí. También. Claro que sí. Ahora se viene. M. Mañana. Allá no hay nada. El enorme fusil. Le damos la bienvenida a Calulo. Uno de los pilares fundamentales en el Pocas Tejas. Más conocido como... Ahora se viene el Coco. Coco se prepara con el bate. Esperando que el árbitro dé la orden. Ahora se viene controlando el gato. Eleva Culebrilla. Se va Rubén. Empuja la pelota. Controle fuera perfecta. Ahí está. Otra vez el gato. ¿Qué dice el árbitro? Sí, señores. Buena bola. Buena bola. No pararon entre el aire. Desde Piura, dice Staffan. Cito, Puyas. Saludos a la linda gente. Pues allá en Piura. Luis Sánchez también está viendo. Muchas gracias. Yo no tengo que ir. Muchas gracias. Vamos a reír. Luis Manrique. Saludos. Ahora se viene nuevamente el androide fusil. Empuja la pelota. Controle la Culebrilla. El gato eleva. Rubén mete la pelota. Así es, señores. Borrados. Un punto por jugarse en esta gran final. Transmitimos desde Machala. Va a peizar el señor de Borrados a siete. A la cual Rubén Borrados. Gran final de este cuadro angular. Fusil siete. Señores, para la fiesta de Machala. Ya se prepara Culebrilla con el servicio de saque. Ahora se viene el androide fusil. Se mete por el medio. Fusil corre por el medio. Con el bien de Culebrilla. Se viene Rubén. Mala bola. Mala bola, mala bola. Nada, que vale Culebrilla para ti. Bate siete, recibe once. Gracias, esposita. Siete once el marcador. Es el primer quince, el primer quince. Para todos, para los recién que se conectaron, pues, en vivo. Así es, para los que están conectados recién a este en vivo. Es el primer quince de este cuadro angular. De esta gran final. Se viene Coco con el bate. Culebrilla observa. Atento el gato. Culebrilla eleva. Se prepara Rubén. Controla en forma perfecta. Ocho, ocho, ocho. Ahí. Vamos a ver. El gato tiene que pasar. Se gundea. Fusil se gundea. Ahora, Fusil, ahora. Salta, salta. Ahora sí. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda Fusil. No pasó. Pero cuando le van adentro, es que la suelta o que la viene. Desde Riobamba, San Gil, la Muga, Cuacho. Dice saludos, segundo Ludeña, también Kevin Robles, Rodas. Es gancho técnico, señores. Para los que opinan. Muchas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias. Ahora se viene, se viene. Fusil. Eso no es gancho. Solamente es una bajadita. Debe nomás. Bate 7 recibe 11. Ya se prepara Coco para el bate. Se prepara. También Culebrilla. Por este lado, por el otro lado está. Y este lado de acá está el gato. El gato del Carmen. Ahora el turno para Rubén. Viene otra vez Fusil. Se prepara Fusil. No es gancho. Es una tembladita. Baja nomás. No muy duro. Ya se prepara nuevamente con el servicio de saque. Allá está Coco con el bate. 8-11 el marcador. Hay un anuncio comercial, señor Luzo. El turno para Rubén. Controla. ¿Qué dice el árbitro? Le para a Rubén. Algo pasó. Parece que ha quitado la línea. Bate 9 en el segundo abogados. 9-11 el marcador. Está malo. Está Wilson. Te darán saludos. Es el primer 15. Carlos. Primer 15, señores. Ahora se va nuevamente Rubén la Bestia. Se mete por el medio. Se dice el árbitro. 10 abogados. Increíble. Increíble, señores. Cuando Fusil se había quemado, señores. ¡Qué increíble! Rubén bota el balón fuera de la cancha y así le regala un punto al androide Fusil. Ya lo tenía, parecía ganar el 15 de rubén. Así es. No todo está dicho, señores. Un pequeño receso. Minuto técnico. Minuto de receso. Vaya disfrute de la rica. Pienso en el bien heladicta. Regale un vasito. Saludos. Un vasito de cerveza. Bien heladicta para las personas que también colaboran. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a vivir conectados. Muchas gracias para todos. Minuto técnico, señores. Vaya visita. El van sección Pinsener. Hay diferentes ciudades que están conectados. Pues sería Loja, Quito, Cuenca, la parte alta. Guayaquil. Esmeralda. Guayaquil, Zarellila, están conectados. Muchas gracias. Bien, por parte de Rubén. Si vas a hacer transporte, hoy estaba el mar. Si vas a hacer transporte, hoy está el mar. Se prepara Culebrilla con el saque. Ahora se viene el andrés de Pusil. Ahora, salta, salta. Ahora parece que se termina. Se va a hacer transporte. La gente como... ¡Salta, Rubén! ¡Señores! ¡Ahora se va Rubén! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 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 El primer 15 ganó Rubén. ¡Ganó Rubén! Vamos al segundo 15. ¡Y no se olviden de la fiela convención! Rubén, el rey ganó. La bestia Rubén. Acompañada de Culebrilla. Y... 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 ¡Y... Y... 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 de la vida josele y la de la de la de la de la de de la la de la de la de el saludo cordiales en santa rosa salud cordiales la chira está preocupado el barco se está hundiendo la pesca parece que va a ser mal saludos cordiales allá justicia popular saludos a quique cuenca aquí estamos vamos a segundo tiempo que se abría los gallos dice soy la turbina dice que se abría los pollos la turbina también está pues por ahí la turbina también está por ahí un gran jugador de ecuabón un jugador élite saludamos a freddy gómez el único que anda siempre con un palo en la mano víctor torres saludos ruiz por mi madre salen ramírez se está viendo muchas gracias ángel pijama pijamunga saludos saludos para bueno queremos saludar también al único que se quede en la gano rubén la bestia para los que preguntan sí señor gracias juan antonio clemente sí señores compartan señores que 15 que 15 que 15 que 15 que 15 nos visita en esta tarde y no es sensacional vamos señor álvarez a jugar vamos poco juzín vamos a terminar este partido porque se viene la gran mesa de pocas texas saludos saludos anunciamos que la mesa de pocas texas se viene porque se viene y la fiesta del ecuador y aquí en las canchas del arenal claro que sí muchas gracias de esta ortera listos para arrancar el oye 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 el segundo 15 el en vivo y el almicronillo juegue en esta mano ahora se viene el segundo 15 Rubén la vez que empujó la pelota en fuera perfecta cambio 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 se prepara con el bate culebrilla dándole instrucciones a sus compañeros se viene ahora jordan controlando ahora el turno para fusil controla el gato se viene nuevamente otra vez fusil clave amadita perfecta el punto fusil el punto fusil dale fusil el punto dale coco dale coco dale coco jordan a la batida se viene el gato controlando culebrilla eleva se viene Rubén suavecito coloca la pelota el turno nuevamente para culebrilla no le han quitado el bate a culebrilla ahora se va a fusil se mete por el medio fusil empuja la pelota que dice el árbitro mala bola punto 1 a 0 el marcador ya gana está adelante el equipo de santo domingo conformado con Rubén la bestia junto al gato del carmen y al culebrilla vamos marco vamos el punto vamos el punto césar dice saludos para el progreso ahí está su saludo césar y mi ramón está viendo muchas gracias saludos saludos para todos la gente del progreso por viajar el saludo vamos el punto se prepara coco con el bate se viene defendiendo en forma perfecta el gato culebrilla eleva se viene Rubén lo observa le coloca al coco cambio ecuabolei con identidad ecuatoriana transmisión de josé barba rogel y de rosita abaco se prepara nuevamente ahora fusil ya se va con todo receta la pelota perfecta fusila cruza bien bien una templadita cruzadita y Rubén se queda en medio de la cancha donde no puede llegar se prepara nuevamente coco con el bate ahora se viene controlando la pelota el gato ahora controla nuevamente coco se va a fusil pasa la pelota se viene Rubén no le da al colote no le da al colote el turno ahora para Fucil Fucil se mete el árbitro dice para en la pelota le da 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 yo también Chávez Aníbal muchas gracias de Coaboli Río Negro muchas gracias claro que sí para Iván Alexander nuestro atento saludo allá en Río Negro así es dice por las fiestas de acá de la provincia del oro muchas gracias esperando que comparte el contenido ahora Fucil le da la sección ahora Fucil saca el cambio saca el cambio empuja la pelota sí señores cambio 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 abre cancha abre cancha abre cancha no le deje la mano saludos dice segundo saludos saludos tranquilos se está llevando de la mano Fucil desde Queens saludos cordiales allá en Queens allá en Queens en los Estados Unidos en Queens cordiales saludos a toda la linda gente empujo la pelota fuera perfecta Rubén cuando se había quedado centrado Jordan el primer 15 pues lo ganó Rubén hay que ver si si esto se hace colorado o se viene el triunfo pues ya Rubén claro que sí se prepara ahora el androide el enorme Fucil ahora se viene controlando Culebrilla ahora controla muy bien ahora Fucil ahora Fucil señores una templadita que es válida en esta modalidad un saludo un saludo para mi Jorge saludos cordiales así creo saludos para Javier Ceballos lo está viendo muchas gracias se prepara con el saque ahí estaba poco para quedarse pero pero cuando los puntos de batida de copa no se ha hecho ni uno todavía no se ha hecho ni uno claro que sabe hacer puntos de batida se viene otra vez le brille con el saque ahora se prepara a fusil con el saque el mejor deporte dice cito torres así es saludos del agua agrio sambo jiménez y los mejores jugadores pues de aquí la provincia del oro como es a todos los conectados a este vivo todos los que comentan y comparten a los que dejan sus likes gracias se viene ahora rubén la bestia rubén se mete por el medio rubén se mete por el medio vamos a ver paso a la pelota otra vez en juego la pelota ahora sí 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 no 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 rubén se viene ahora controlando en forma perfecta está ahí rubén la bestia para meter esa pelota javier cruz dice un saludo para la señora carnita saludo bayron me de saludos para bayron que se dice nixon es el segundo 15 ganó el primer 15 rubén claro que sí la puesta por parte de no no vamos a uno del marcador se viene otra vez rubén trata de controlar el coco pero no logra se había lanzado al piso jordan con el objetivo de controlar el esférico pero tampoco logra controlarlo ya se prepara culebrilla con el bate para recetar la pelota jordan cosa se eleva ahora trata de meter la fusil se viene rubén 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 ahora controla ahora salta 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 fusil buena bola buena bola buena bola sí señores altura de la net pregunta Alexander Cedeño 2.85 la red de alto ahora se viene otra vez se viene rubén empuja la pelota jordan la pierde cambio 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 1 a 2 desde manta gracias hermano entriado muchas gracias saludos cordiales a la luna gente de manaví claro que sí allá en manta en manaví cordiales saludos en puerto viejo en tozagua ahora en cojimíes también cordiales saludos 2 punto parece que la pelota estaba al otro lado saludos gracias Alexander Cedeño Giovanni Coronel de la nueva jersey muchas gracias saludos saludos cordiales para todos desde pindar desde pindar está richard sandoya muchas gracias a mi lindo pueblo de pindar richard sandoya en pindar como controla rubén la bestia señores ahora vale vamos a ver que manera señores reclama la gente se viene Rubén se viene Rubén se viene Rubén ahora se va a fusil fusil se mete por el medio ahora como controla con controla desde aplaz Rubén al ruta la ruta fue la ruta fue ya chulla ya el árbitro de pala dicen Aguilar bien malito al volante de la ruta allá ya está así se han pactado por sus acompañantes falta un punto de coco de batida Ahí está Coco, listo para el bate Saludos desde Durán, dice Víctor Hugo, muchas gracias Víctor Hugo, saludos allá en Guayaquil De Guaranda está Alexis, muchas gracias Coco a la batida, se viene el gato en la recepción Está ahora Rubén, Rubén empuja la pelota, ya la pierde Coco, no llega Lindo boli, así es Milton Belastegui, muchas gracias Gracias a todos los conectados Un buen espectáculo se está dando pues acá en las canchas del Arenal Así es, ahora se da Él mismo para meter esa pelota al medio Álvaro, Álvaro, y saludos desde Cotopaxi, muchas gracias Excelentes exponentes del Ecuador Y así es Álvaro, los mejores del Ecuador Marcelo Peña, muchas gracias Queremos saludar a la mamá de un amigo que está por ahí conversando Un niño, a ver, Alex Bien chévere Para Nicolás, un hija ala Que verbole, muchas gracias ese pequeño, bendiciones Nos saludamos con cariño Qué manera de meter la pelota en fuera perfecta Rubén Ahora se va nuevamente Fusil Cómo controla la pelota, señores No, la pierde Rubén Se va ahora a fusil para meterla Ahí está pues sus saludos para Alan Apenas tiene 5 años y ya ve el boli Muchas gracias ese pequeño Muchas gracias nuevamente Claro, se viene ahora Rubén Cómo vuela Jordan ahí Defiende con volada Ahora ya se queda Andrés Cuango Y saludos cordiales En Guayaquil Saludos cordiales Un saludo para Cristian Andrés Ahora se viene con el bate Culebrilla Pierde la batida Se queda Culebrilla Bate 2 A ver, se empató el marcador 2 a 2 Saludos para Pruñeca Patineira dice eso Ahora se viene otra vez Culebrilla elevando la pelota Con flora Jordan Emerson ahora Mala bola Mala bola Mala bola Buena bola Buena, buena 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Lojita presente Muchas gracias Segundo Enrique Bueno queremos enviar un saludo Para los mamones Que están en el bar Y se conectan Y también queremos enviar un saludo A Descartes de Ollito Para Mario Bros En el camino Sí señores Rubén la bestia Ahora controla La perfecta Saludos 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 Andrés Muchas gracias Claro que sí Cordiales Saludos Saludos Si se le llegan O sea Pues tenemos 20 Le voy a Fusil Con firmes Ahí le vamos Ahí le vamos 100 dólares esa gana bus y ahora se va realmente se viene para pasar poco con raqueta otra vez el turno para rubén la bestia empuja no llega por allá de guarana marcelo peña muchas gracias y compartan compartan el cambio se viene ahora para hacer el bate para el gato ya se queda el empalme está jorge álava muchas gracias gracias se prepara con el bate era coco se viene otra vez rubén la vuelta le da chance a fusil y se había quedado a tres recibe cuatro el marcador segundo 15 el primer 15 claro que sí los que te ponen los mejores vídeos se viene ahora un saludo para el cholo en pico a la linda gente, Saruma, Minas Nuevas, Pacha, Los Mayos, saludos cordiales a la linda gente de la parte alta. A las estrellas del ecuabole cordiales saludos, a las leyendas del ecuabole también cordiales saludos. Salta, salta. Las deja cortito la pelota, fusil. 4-3, 4-3 el marcador. Ahora se viene Culeblilla para elevar la pelota, Rubén empuja, defiende muy bien Coco, el turno es nuevamente para Rubén la Bestia. Ahora se viene nuevamente, fusil, fusil. Ahora el gato pasa con la queta, otra vez el fútbol se mete por el medio. ¡Ahí está la gente! ¿Están celebrando? ¿Pueden ser fusil? A troncar está, Mininson Piera. Saludos, saludos cordiales. Claro que sí. Es un excelente boli, un lindo partido. Saludos también a Xumirala, a Yoni León. También por bien saludos. Desde Chicago está Jefferson Villanolid. Saludos desde Puerto Viejo. Saludos para toda la linda gente que está conectada en el tendinio. Muchas gracias. También para César López. Ahí está Patrick Valencia. Saludos, gracias por eso. Decía para César López en la troncar cordiales. Saludos. Así es. Se viene ahora. Fusil pasa la pelota. Se viene Rubén. Rubén empuja. Ahora se va. Se va bien. Se va bien. Vamos que sí. Vamos a celebrar sus compañeros. Puntos. Puntos. Cinco. Cinco. Cinco o seis. Seis. Seis a tres el marcador. Seis a tres el marcador. Seis a tres. A ver antes está Fusil. Se viene a tres, se viene a tres, se viene a tres, se viene a tres. Ahora se viene el gato controlando. El turno para Rubén. Rubén empuja la pelota. Se va a Fusil. Se lleva la pelota. Ahí era Coco. Se viene Rubén. Ahí va a Fusil. Se viene a Fusil. Siete, señores. Siete, siete, siete. A tres, a tres, a tres. Queremos saludar a mi cuñado que se encuentra detrás mío. Un saludo para mi cuñado. Muchas gracias, Alexis. Kiko García está viendo. Muchas gracias. Siete. Siete a tres el marcador. Para nuestro amigo Kiko García, cordiales saludos. Segundo quince. El primer quince, pues lo ganó Rubén. Ahora hay que ver si gana el Fusil. Se va a dar la cobrada. Muchas gracias. Dios y Lincueva. Muchas gracias. Loja, mi cabamba, está Ignacio Picoita. Muchas gracias, Ignacio. Ahora se viene Gulebrilla elevando la pelota. Rubén lo observa Coco y le coloca la pelota. Cambio, cambio. Vamos, tranquilo, Marco. Vamos, cambio. Cambio, cambio. Ahí está, pues, el gato apoyando a Fusil. Ahí está. Vamos, Marco. Se viene otra vez. Gulebrilla va el río el gato. Ahora, el turno para Fusil. Vamos, cambio. Aquí, pues, el gato de Machala. Anunciamos el marcador fina cortesía de Canchas el Arenal. Anunciamos el marcador. Bate siete recibe tres. Queremos también enviar un saludo a ustedes, hermanos, que se encuentran por ahí desviatando en esta noche. El gato que acompaña a Rubén es el Carmen. Qué bueno. Carmen Manaví. Sí, Manaví. Se prepara el gato del Carmen, Manaví. Ahora se va nuevamente. Fusil que se mete por el medio. Con tan mala suerte le pasan el balón. El turno para Rubén. Controla Fusil. Por poco se cae. Ahora. ¡Wow! ¡Qué vale! ¿Qué pasó? ¿Juntos? Cambio, cambio. ¡Ánimo, Fusil! Usted, 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 a ver, usted, eres más, saludos desde Chicago, dice Cleber, Espino, Lucio Delgado, desde Caluma, saludos cordiales a la linda gente. El gato a la batida, el gato a la batida, el gato con clora. Se viene Rubén. Ahora se va a Juntil. Ahora se va a Juntil. No hay puesta, señores. Se viene ahora con el servicio de Culebriéz. ¡Sarta, sarta, sarta! ¡Bien! ¡Bien! Y el 15 es, es el segundo 15. El primero lo ganó Rubén. Y ahora está ganando, pues, el Cusil. Señor, lo que aportes se recuerda que el campeonato es coloquio técnico. Señor, pues, no duden para la bola sin gancho. Se nos comunica que es coloque técnico La cancha de Pedro Rico dice saludos Un saludo para juveniles en la cancha de Pedro Rico Reiteramos la moralidad coloque, señores Derechos, coloque técnico Queremos también agradecer públicamente A uno de los auspiciantes El señor Jorge Granda Secretario General del Sindicato de Chomeres Profesionales de Loro Uno de los auspiciadores de este campeonato relámpago También agradecemos a Pedro Rico, a Rolando Andrade A la sanción de la UNA de Pelé También queremos agradecer a Taller El Puy Sí señor Los auspiciantes de este cuadrangular relámpago Cuatro a ocho el marcador Así es, cuatro a ocho Cuando tú sabes que cambia el punto pues de fusil Emerson se quedó en cuarto lugar Ganó el tercero pues Robert Receptando la pelota Jordan El turno para fusil Contra la culebrilla Se viene Ahora El turno nuevamente para fusil Cuando se veía Rubén Ya no duele la pelota Dice Larry Ocho a cuatro, ocho a cuatro el marcador Ocho a cuatro, ocho a cuatro el marcador Buenos días la botella Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí botaron una botella, botaron No, eso no está bien Cuidado, vayan a dar en la cabeza Sí, no, no, eso no está bien Sí, bien, bien Se va armando una pequeña polémica Por ahí alguien botó una botella No estamos de acuerdo señores con la violencia Siempre queremos la paz Señores, salgan de la cancha Ya no pasa nada Vamos a seguir el partido Vamos a seguir el partido Queremos, por favor, a los señores que están espectadores Y yo sé que están apostando Hay que tener respeto a las personas, señores El juez se merece todo el mundo Por favor, señores Vamos a respetarnos uno a uno Ya está Es la gente que está apostando, señores Y que no quiere perder Pero, 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 donde estaba, pero Señores, por favor, tengan la verdad de salir de la cancha Tenga la verdad de salir de la cancha, señores A las personas que lanzaron el objeto Por favor, más respeto Siéntense, señores Que vamos a transmisión Perdimos un poquito, señores Porque la gente estaba por acá parada Ahora Que va La razón muy atrás Fusil era acá adentro No, en la pared Otra vez se prepara con el saque Era Culebrilla el que sacaba Se va ahora a fusil para empujarla En zona perfecta Lo hace el centro largo Se prepara con el servicio de saque Coco Da la orden el árbitro Controla el gato Se viene Culebrilla El turno para Rubén la bestia Vamos a ver Qué increíble, señores Nos logra controlar el esfuerzo Jordan Por motivo de que El público le impide el paso Se prepara nuevamente ahora Muchas gracias Culebrilla con el bate Se va a fusil Empuja la pelota Es una perfecta Marcador Se prepara Coco con el bate Se viene controlando El gato del Carmen Ahora Parece que era mala Coco se había quedado Bate 4 recibe 8 el marcador 4 a 8 4 a 8 Por favor Anunciamos el marcador Bate 4 recibe 8 Queremos cerveza por acá Kiko Que nos traigan por acá Dice la gente Un cipa de cerveza Ya se calmaron Los ánimos, señores Se vuelve nuevamente el partido Se prepara Jordan Perdón El que va a hacer el saque Es Coco Ahora Se viene nuevamente Anunciamos que Por acá lo han visto A botón de pibre Claro que sí En plena acción Jordan El que se lanzaba Al piso Pero La pierde a la pelota El turno Ahora Para fusil Fusil se va por el medio El gato trata de controlar Con una golada espectacular Pero no logran Saludos para Roberto Germán Saludos desde España Saludos Se viene ahora nuevamente Ulebrilla para elevar la pelota El turno para Fusil Fusil en cipa Sigue poniéndole puesta, señores 9-9-4 Sí, va a ser colorado Porque el primer quien se lo ganó Rubén Parece que va a ganar Fusil Ahora Coco Controlando bien el gato Observen Cómo controla fusil Ya no vale Ya no vale Ya no vale Le paró A Coco A Coco le paró Saludos desde España Roberto Germán Saludos Gracias por estar conectado Beto, Betito, Gallardito Y saludos desde la cancha El chinito El cantón La tacunga Muchas gracias Atento Roberto Gallardo Ahora se va El enorme fusil Controla Rubén Se viene la bestia Ahora controla Coco Se va El andrés de fusil Le cierra muy bien Allá Ulebrilla Vamos a ver Si mete esa pelota Como lleva Cura Con raqueta El turno Ahora Para el enorme fusil Se va Fusil Beto, Betito Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Qué lindo espectáculo De la noche Así es Saludos Roberto Flores Beto, Betito Dice saludos De la cancha El chinito De la tacunga La linda gente De la tacunga Pues saludos cordiales Para el pájaro Cordiales saludos Sixto Torres Muchas gracias Ahora se viene Rubén Empuja la pelota Es buena perfecta Cuando trataba De llegar Muchas gracias Claro que sí Para el coagulista Ayusa Cordiales saludos Muchas gracias Yo soy Gaona También saludos Cordiales para todos Para yo soy Gaona Cordiales saludos Para toda la linda gente Para nuestros compatriotas En todo el mundo entero Donde hay un compatriota Hay el coagulista Gracias Roberto Huanca Muchas gracias Puerto Bolivia Y Barte Confusil Y Coco Así es Jaime Sánchez Ahora Fusil que se mete Por el medio Él no toma Viajes Sino Señores Por el medio Se mete Como lo aplauden Como lo aplauden Claro que sí La serenidad De fusil Señores Marca la diferencia Se prepara Coco con el bate Se viene otra vez Rubén la bestia Rubén la bestia Tulecilla le eleva la pelota Ahora se viene Fusil para meter Esa pelota Parece que no iba a caer Y cae señores La nieta de la señora Carmita Hola mamita Hola Camilita Ahora se viene otra vez Rubén Empuja la pelota El turno nuevamente Para Para Mala 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 Cayó Mala 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 trata de controlar el esférico de jordan rubén se prepara con el barrio william lópez ahora se va el androide fusil y el gato el gato se ríe que no le puede meter la pelota en este segundo 15 el primero lo ganó rubén ya se va ponen movimiento el esférico rubén la bestia para la cancha de mesú ahora se viene se viene se viene 6 borrado señor puede ser el punto se ha hecho roca ese punto parece que cae en la anunciamos el marcador rubén 6 fusil borracho va borrado borrado a 6 fusil borrado bacharaco está borracho dice rubén 6 aquí los borrachos me acaban de informar que son los mellizos esos son los profesionales como es verdad no estamos mintiendo bueno se prepara queremos anunciar que se termina el boli y nos vamos a la premiación con su respectivo baile que hermoso que bien que increíble que increíble que increíble que no se pierde la pelota el que no tiene pareja baile con su amigo ahora ahora fusil el gato le saca la pelota y se la brilla fusil si señor queremos queremos anunciar queremos anunciar que en la cinta y mezcla se esperaba y su venta levantándolo con el sonido prevencional aéreo en esta noche multicolor y el que no tiene pareja y el que no tiene pareja agarre su ruben a la batida se va ahora fusil queremos felicitar a Pico el hombre de los bolos si señor los bolos es solo para aparentar saludo 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 el hombre que saca es ahí el coco se va ahora ruben empujo la pelota cambio saludo 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 cambio fusil queremos saludar a todos los diaméricicos de la noche 180 kilos que está conectado aquí al en vivo salta 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 eso y ahora el punto ya ahora termina lo queremos saludar a billetera china más conocido como el tebolcito de azúcar saludo para Cacharaco dice Parisa Pizarro con tremendo fusil mándale la metralleta y ahora dice que los saludemos ahora se viene Ruben 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 señores parece que termina esto típica yo típico para fünf y y la la y y ¡Qué belleza! Descanse y comenzamos con la colorada, señor. ¿Se va? Sí, señor. Saludamos a... De Manta está Jeremy García. Muchas gracias. Jeremy, saludos a la linda gente en Manta, Montecristi, Rosagua. Muchas gracias a todos. Para arrancar el tercer 15, la definición de cuál queda el campeón en esta noche. ¿Se abre el tipo? Se abre el tipo, se abre el tipo. ¿En serio? Por acá, Culebria, listo ya. Para el segundo 15. Para el segundo, para el tercer 15. Ahí, señores. Saludos, saludos, polinesios, para todos los que están conectados a este libro. Gracias. Saludos y bendiciones para sus... No aceptamos comentarios con palabras oeses para los señores que están comentando. Esta es una página muy seria, señores. Saludos, saludos para la gente que comentan bien. Y para los que comentan mal, pues allá Dios se encargará de cada uno de sus palabras. Saludos para Luis Márquez, saludos desde el guabo. Saludos a la linda gente del guabo. Daldán y chamba, qué lindo ese boli. Vamos, mis señores. Hay que esperar a ver si... Tenemos el guabo para todos los gustos. El que no le gusta, pues abandone la página, señores. No están obligados a mantenerse en la página. Les agradecemos por vuestra sintonía. Pero no aceptamos palabras oeses en nuestra transmisión. Somos personas muy serias. Juicio caerá, pues por esas malas palabras. Juicio del cielo les caerá. Porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo para llevarles estos grandes encuentros. Y muchas gracias por los que comentan bien. Bendiciones para todos. Y para los que mal comentan, pues, la escritura dice... Que vendrá juicio de Jehová. Por tus palabras serás declarado justo o culpable. Señores, tenga la bondad de salir de la cancha. Iniciamos el tercer quince. Por favor, pingüinos, vayas el bullo a otro lado. Desde Río Gala está Giovanni Mauricio. Saludos, William Pérez. Muchas gracias. Desde Playa del Murciélago en Manta. Muchas gracias a esas lindas playas allá en Manta, pues. El Murciélago. Santa Marianita. Lindo. Señor pingüino, vayas el por favor un poquito en el bullo a otro lado. Nos vamos a estar bloqueando la paña. Así es, nos vamos a bloquear. ¿Qué estatura tiene fusil? Dice Alexander Sedeño. Dos metros y tres centímetros. Gracias, Cisto Torres. Muchas gracias. Gracias por tus buenos comentarios. Hola, hola, hola. Felicidades, don José Barba y su esposa. Excelente trabajo. Muchas gracias, Marisa Pizarro. Claro que se vio la cabeza, por favor. Inicio del gato. Muchas gracias. No pasa nada. Tranquilo. Pega la bonita y se vive en la cancha. Así es, nosotros no le estamos haciendo caso a esa gente mala. Ya lo vamos a buscar para bloquearlo. Muchas gracias por las estrellas. Muchas gracias. Saludos desde Quito y Sistema Díaz. Muchas gracias. A ver, señor. Es el tercero. Pega la bonita y salga de la cancha, señores, por favor. Señor árbitro, vamos a... Hay gente infiltrada aquí. No les gusta la página. Salgan de la página. Nadie nos obliga a seguir la página. ¿Cuánto estás apostando? ¿Cuánto estás apostando con el señor? Gracias, Germán Quinche, por su buen comentario. Ya, escucha. Muchas gracias, David. Escucha, bienvenida, escucha. Salud de Durán para Patita de Noción, le dice Jofre. Eso es, depresión es el curso. Ya vamos a jugar, señores. Muchas gracias. Un saludo es de Jofre. Vamos a... Suyabona. La educación en la que... Ya, retínenlo, señor. Retínenlo, por favor. La honradece la educación. Vale y brilla donde quiera. Gracias. Saludos cordiales de Quito, dice Luis Guisado. Daniel, muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. Cuagón y 180 kilos. Respeta la transmisión. Así es. Nelson, desde la troncal, muchas gracias. Gracias por sus buenos comentarios. Gracias por el apoyo. Nosotros tenemos buenos seguidores, buenos comentarios. No sé por qué la gente es mala y así comentan cosas imprudentes. Pero bueno, que Dios los bendiga, Dios los guarde de todas esas cosas malas. Que Dios tenga misericordia de ellos. Nunca les hacemos mal a nadie, señores. El objetivo nuestro es llevarles lo mejor de mi pecado. Bueno, estamos preparados. En su venta. Muchas gracias. Salud. Se van a votar y salir un poquito fuera de la línea, señor. Señores, por ahí. En la línea. Vamos a votar, señora Rubén. Muchas gracias. Listo para arrancar. Este ser 15 se prepara Rubén en el saque. Vamos a ver. Va a sacar el público que está parado sobre la línea. Ya se prepara con el servicio de saque. Rubén. Este ser 15. Gracias por estar aquí. Arrancó el país. Se viene otra vez. Coco elevando la pelota. El turno para Fuxil Tenorio nuevamente. Ahora no saque el cambio Rubén. No saque el punto, digo. Para sacar el cambio del caro Fuxil. Claro que sí. Gracias por ese enorme lado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los que están comentando. Por sus buenos comentarios, nuestro agradecimiento. Se prepara nuevamente con el servicio del saque Coco. Se prepara el gato en la recepción. También lo hace Culebrilla. El gato recepta. Culebrilla lleva la pelota. El turno nuevamente ahora para Rubén. Empuja la pelota. Se viene defendiendo. En forma perfecta lo hace Fuxil. Ahora controla. El gato se va. Rubén controla nuevamente Coco. El turno para Fuxil. Controla el gato. Se va Culebrilla elevando la pelota. Ahora el turno nuevamente para Fuxil. Sí, señores. Uno, uno, cero. Uno, cero el marcador. Loquito Mario le están enviando saludos. Loquito Mario. Ahí está Loquito Mario. Un gran acompañante. Claro que sí. Una estrella del ecovole. Así es. Una estrella del ecovole. El loco Mario que está por acá en la pantalla. Se viene nuevamente con el servicio del saque. Lo hace Coco. Culebrilla lleva la pelota. Rubén. Lo observa. A Coco que se mete y le coloca. Gracias, Gixar Rodríguez. Muchas gracias. Nuestro atento saludo para JJ. La voz oficial del ecovole. El complejo deportivo Ochoa. Ahora, ahora, Fuxil. Ven bien. Ecovole y Loja. Dale. Ecovole y Loja. Ahí, ahí. Ecovole y Loja nos confirma. Sí, sí, sí. Claro que sí. Uno a uno el marcador. Saludos desde Barranquilla. Muchas gracias, Alexander Cedeño. Claro que sí. Luis Zambrano. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos cordiales para todos. Ahora se viene nuevamente el turno para Fuxil. Fuxil se mete para meter al medio. El árbitro dice que es válido la acción. Joao Torres, muchas gracias. Primeras acciones. Desde tercer quince se viene nuevamente con el servicio de saque. Precisamente es Coco que está para poner en movimiento el esférico. El turno para el gato. El gato recepta, controla. Se va ahora Rubén la bestia. Se mete por el medio. Y mete esta pelota a centro largo. Cambio, cambio. Daniel, Daniel Hurtado. Saludos, saludos cordiales. Igual. Muchas felicidades y bendiciones. Muchas gracias, Alejandra Michelle. Claro que sí. Saludos a Alejandra Michelle. Ya se viene Fuxil. Contró el gato. El gato del Carmen. Fuxil. Ahora se va Rubén. Eleva la pelota al gato. Rubén coloca punto. Dos a uno. Dos a uno el marcador. Familia, familia. Siéntese. Gracias, muy amable. Le agradecemos mucho. Gracias por ese 10. Gracias. Se prepara. Fuxil con el saque. Se viene el ámbroo. Fuxil es enorme. Se viene para meterse. Es perfectamente esa pelota. Cuando trataba de llegar suficiente a la bola chiquita el gato. Pero Fuxil con el que no observo. Y le bota atrás la pelota. Se viene nuevamente con el servicio de saque. Está Coco. Vamos a ver quién necesita la pelota. Ahora el gato. Lo busca el gato. Para que eleve la pelota. Es hora perfecta. Culebrilla. Y Rubén. Que termina metiendo esa pelota en hora perfecta. Gracias, Stalin Alvarado. Muchas gracias. Ahora Culebrilla el saque. Se viene Fuxil. El androes. Se mete por el medio. Coloca la pelota. Duyabura dice que es válida la acción. Sargento Hopper. Saludos. Muchas gracias. Saludos cordiales. Se prepara el gato con el saque. Para receptarla. Culebrilla y Eva. Cogela, cógela. Empuja. Es hora perfecta. Rubén la bestia. Dos a uno. Dos a uno el marcador. Ahora se viene Fuxil. Eloy Farfán. Saludos, don José Barba. Muchas gracias. Gracias Eloy Farfán allá en Palmales. Saludos cordiales para linda gente de Arendilla. Al viejo Zuneo. Quien ha contratado también nuestro servicio allá en Palmales. Nuestro agradecimiento. Ahora se va Rubén la bestia. Se viene ahora. Fuxil. El gato controla. Culebrilla y Eva. Se va Rubén. Rubén empuja. Que voladota señores. Al estilo tijereta. De parte de Jordan. Se viene Jorba. Ahora controla muy bien. Culebrilla. Buena novena. A la gente de Loja, cordiales salud. Ahí está David Carrión reportándose de la ciudad de Loja. La ciudad castellana. Dale. La hermosa ciudad de la asesina. Saludos, saludos cordiales. Esta la linda gente de Manaví, Manta. Señoras y señores comunicamos que se abrió. Mauri Murillo salud. Allá la están dando el portazo. Se va Rubén. Muchas gracias. Rubén empuja la pelota. En forma perfecta señores. Para colocarla. Cuando ya se había quedado fusil. Otra vez el turno nuevamente para Culebrilla. Ahí está en la pantalla de Cobole José Barba. Se prepara. Con el servicio de saque. Da la orden el árbitro. El señor de la flauta. Que suene la flauta por favor. Allá la están blauteando. Se prepara Culebrilla. Con el servicio de saque. Viva el árbitro. Se viene fusil. Ahora el Landroy. Se mete por el medio. Landroy le empuja. Controla en forma perfecta Culebrilla. El gato eleva la pelota. Se viene. Ahora, muchas gracias. Fusil nuevamente. Para meterle en forma perfecta. Cambio, cambio. Sí, uno a dos. Así es, David Carrió. Muchas gracias. Hermoso deporte. Claro. Qué gran espectáculo, señores. Así se viven las fiestas del ecuavole. Acá en Machala. En las canchas de la adrenal. Eddie, Isabel. Saludos desde el Carmen. Gana Rubén. Dice. Apoyando a Rubén. Pues desde allá del Carmen. Claro que sí. Ahora. Se viene otra vez. El androide fusil. El enorme. Para meter esa pelota. Cierra muy bien. Con un bloqueo. Rubén Ladella. El árbitro Faras. Punto para Rubén. 3 a 1 el marcador. 3 a 1. Las Malvinas están a 22. No valía. Saludos, saludos. Saludos. Cordiales. Reportándose desde las Malvinas. D'Amigo. Claro que sí. Ahora se viene. Ahora. Fusil. 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 Para controlar en forma perfecta. Mira las manos, señores. Le hace el muñequeo. Queremos hacer público el agradecimiento a todas las personas que han colaborado para este campeonato. Se prepara, coca. A todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ahora, Julio Villeneva, la pelota. Se viene Rubén para meterla. Felicitamos al señor Jorge Glanda. Va a conocerlo como Caludo, secretario del sindicato de choferes profesionales del oro. Colaboró con 10 mil dólares para este campeonato. Agradecemos también públicamente al señor Fulvio Macas, más conocido como Perú, que colaboró con 5 mil cachemas y 18 coordinas para este campeonato. También queremos agradecerle a nuestro Julio Macas, que colaboró con Tales de Azúcar para la limonada. Muchas gracias a la linda gente de la parte alta, Manaví, Cuenca, Loja, El Guaya. Saludos cordiales allá en Galápagos, también en Espunata, Colombia, Perú, que también se reportó en esta noche. Cordiales, saludos. Está también reportándote Carlos Estivo. ¿Qué 15 es ese tercer 15? José Miguel. El tercer 15. Tercer 15. Ojo con el bolero Pipo, cuidado se nos vayan. El cuadracular hermoso que ha habido dos días. José Valdivieso, gracias. Sobreveniente. Pipo Mix. Ya se prepara Coco con el bate. A la recepción está el gato del Carmen. Culebrilla lleva la pelota, se va Rubén. Rubén, ahora, junto a la fusil. Se viene fusil. El señor de los bolos. El señor de los bolos, ¿qué se siente, señores? Gracias. Pipo. Pipo. Pipo, los ricos. Pipo. Allá la están. Ahora, el gato controla. Alza la pelota. Ahí en forma perfecta, Coco. Otra vez para la fusil. Como vuela. En forma perfecta. Ahí lo hacía. Tulebrilla empujó la pelota. Ahora Tulebrilla se va con todo Rubén. Con raqueta pasa. Solamente. Ahora se viene para meter esa pelota. Susil. Queremos felicitar públicamente a los bolos de estipos más conocidos como Sombrero Duente. Para Dani Tiolín, cordiales saludos. Muchas gracias, Dani Tiolín. Primero de mayo está dando un evento. Allá en coches de Pindal. Rubén, la bestia, mete esa pelota. Anunciamos el marcador con fila cortesía de... 3 a 3 el marcador. Billetera Chira. Bates Ben recibe 3. Ángel Gustavo, muchas gracias. Ahora se viene el androide fusil. Se prepara. Fusil, la deja cortita. Trata de control el esférico el gato, pero no logra ya que se resbala. Queremos saludar al único negro que usa este en la oreja derecha, el más zorro de la cancha. Queremos agradecer a los señores del DJ que no han puesto fondo musical, señores, por los copyright. Le agradecemos de una manera especial y de una manera muy de veras. Marcador, marcador, ¿cómo están? 3 a 3 iguales, 3 a 3 el marcador. Claro que sí, 3 a 3 el marcador. Gracias, Anderson. Snyder, Bone Bolaño, muchas gracias. Está desde Esmeraldas, esa linda tierra, pues allá, Esmeraldas. La tierra verde. Cordiales saludos a todos. Queremos saludar a la zona de Cacheros, de Ñagüe, que están calladitos allá. Saludos cordiales, así nos acaban de informar. Ahí está en el jugador calificador. Mira, un jugador calificador. Coco, la batida. El gato para refectarla. Controla muy bien. Se va a culebrilla alzando la pelota. Rubén que termina rematando en forma perfecta. Cuando ya se prepara a culebrilla. Tenemos invitados luego del partido a la premiación. Y luego el gran baile popular amenizado con el tremendo juguete. Se prepara ahora a culebrilla con el bate. Se viene el androide fusil. Se prepara el androide. Ahora controla. Culebrilla se va. Rubén controla. Ahora Coco. Eleva la pelota a Jordan. Trata de dejar a culebrilla. Saludos para mi sargento Celi. Por allá lo vemos que ya se retira un poco alegre y contento. César Lucí, muchas gracias. Vení el partido. Ahora se viene el androide fusil. El enorme fusil. Ahora el turno para el gato. El gato pasa la pelota. Se viene otra vez fusil. Empuja en forma perfecta. Ahora el turno. Para dejar la cortita Rubén y coloca. 5 a 3. ¿Cuál será el campeón, señores? Les quiero hacer una preguntita, Pepito. Escucho que le dice el androide. El androide es como un satélite. Así nos sabemos. El androide es como un satélite. El androide es como un satélite. Y muchas gracias. Fuera de la tierra. Enorme. Enorme. Salta, salta, salta. Ahora se viene. Para la campanita. Pérez, nos expúntamos puntos. Cambio, señores. Se cambian 6 puntos. 6 a 3 el marcador. 6-5, 6-5 Espere, espere, espere 6-3, ¿tanto? Si juega, hombre ¿Qué veces que se puede rematar hoy? Ah, sí El de Rubén va a 6 Silva a 3 Buen jugador Dicen esto todo Repito, ha sido un honor De saludarlo Voy a trabajar un ratito Muchas gracias Y quiero decirles a los aficionados Por favor Ser pobre o ser rico No da la diferencia Hay que saber respetar Y ser ético en la vida Por favor, la cultura se la demuestra Con el comportamiento Gracias Gracias mi estimado JJ Ahora se va nuevamente El androide fusil Se viene nuevamente Qué espectacular voladota De parte del gato del Carmen El gato eleva la pelota Ahora el turno para Rubén Y qué increíble 7-3 el marcador Rubén No se esperaba eso El androide fusil Porque la pelota venía Acá atrás Donde estaba parado Y le esperaba Es el tercer set José Catahuas Tercer set Saludos para la escopeta Dice Juan Matamba Saludos, saludos cordiales Es el tercer set Y está ganando pues Rubén 7-3 Salta, salta, salta Ahora se va nuevamente Fusil para meter esa pelota Ya es el punto, es el punto Claro que sí Oliva, chamayra, alarcón Saludos desde la cancha del boli La ciudad era de seguro Se viene ahora Controlando el esférico El gato Ahora Rubén Mete esa pelota Cambio Saludos para mi esposa Consuelo Córdoba Dice don José Dani Piolín Claro, ahí está su saludo Para su esposita Consuelo Córdoba Allá en Cochas de Pindal Claro que sí Ahora el primero de mayo Estará dando un gran evento En Cochas de Pindal Allá estará pues visitando Los Emerson Dando espectáculo Para toda esa linda gente De Pindal De Milán Salta, salta Que voladota señores Parece que topaba el piso Con el rostro Culebrilla Llega a sacar la pelota Al puesto del gato Que increíble voladota señores En Piñas Jason, Yasmani Muchas gracias El bachatero Está desconectado Allá en Piñas Cordiales saludos Cordiales saludos Al bachatero en Piñas En el Cañal Dos cordiales saludos También Así se coloca Le dice Jordan A fusil 4-7 4-7 4-7 El marcador Ya mismo empata Ya mismo empata Ahora se viene Controlando el gato El turno Para Rubén 10-7 5-7 El marcador Espectacular encuentro Va subiendo Va subiendo Fusil Va 5-7 Ya después de que iba perdiendo Fusil Fuega Anunciamos Bate 5 Recibe 7 Marcador oficial Ojo a la batida Se viene controlando Culebrilla Ahora Rubén Ahora Vamos a ver Que increíble Como pasa la pelota Desde acá atrás Se viene Mala bola 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 Rubén Juegue Juegue 6-7 El marcador 6-7 Marcador 6 Bate 6 Recibe 7 Se prepara La tazartista La tazartista Ahora se viene Culebrilla Controlando Rubén Que se prepara Rubén Ahora es turno Para Fusil Se viene nuevamente Rubén Para empujar La zona Perfecta Señores Minuto Por favor Minuto técnico Hasta que pase El minuto Visite el bar Señoras y señores En el bar Tenemos de todo Como embotica Por acá Mi cuñado Que me mira Y no sabe Para dónde Mirar más Porque Cuñado Es mi cuñado Y bueno Saludos La fiesta La señora Tornita Para sus nietos Debemos saludar Al único Negros sonro Que hay aquí En el arenal Más conocido Como Arete Tonto Prepárense Luego de Luego de la premiación Tenemos el baile Popular Amejado Con el sonido Internacional De Don Besta Lígalo pelito Ya se prepara Con el servicio De saque Curebrilla Esperando Que el árbitro De la orden Se va a fusil Controla muy bien Se va ahora Fusil Mete la pelota Trata de controlar Ahí la pelota Rubén Lavece Pero no logra Cambio Cambio El turno es ahora Para Coco Que está con el bate Se viene controlando El gato Ahora el turno Para Rubén Nadie llega Señores Ahora se va Fusil Para meter Esa pelota Fuera perfecta Saludos para mi pana Albert allá En Moromoro Dice Ginson Yasmany Saludos Pues Albert Albert creo Es un jugador Arriba En la parte alta Albert allá No se si es Albert De Jaramillo Así es Ahí está Loquito Mario Llen Provecho Loquito Mario Claro que sí Suene la flauta Maestro Saque la flauta Para que flautee A los descueltos Que no la suene Señores De la flauta Esa bobera Esa bobera Esa llora Tiene que mover ¿Qué pasó el marcador? Cambio nomás Siete a seis Siete a seis Sigue el marcador Siete a seis Ahora fusil Se va fusil Eleva la pelota Sigue jugando Solamente Sigue jugando Sigue jugando Sigue jugando Ahora sí Bueno queremos felicitar A todos A toda la gente Y queremos Enseñar un saludo Para la gente En el Guayas Por acá nos dice Que Arenita Está pactando Un partido Para jugar Con Kiko Aquí Hay que esperar Hay que esperar Si Manavido El oro se lleva Soló que es técnico Arenita Contra Kiko Aquí en la cancha El Arenal Árbitro Del Guayas La Barraca Sí señor La Barraca El Androi El Androi Se va Ahora el turno Para la bestia Rubén Saludos Para Marcelo Puerto Bolívar Claro Allá en la linda Gente de Puerto Bolívar Se prepara Kulebrilla Con el bate Para el dictado Fusil 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 Se va Fusil Empuja La pelota Coloca Fora Perfecta Cambio El favor El reactivo Se al 100% Con eventos élites Esperando en junio El evento Campeonato De sitio Río Negro Muchas gracias Por mandar Por mandar Por mandar Esa información Ojalá Nos invite Pues El favor El río negro Ahora se viene Nuevamente Rubén El río negro Que está conectado Muchas gracias Muchas gracias Allá en Manaví Claro que sí Para Iván Alessander Pérez Cordial Saludos Queremos Queremos enviar un saludo Para Mi compita Poma Allá está disfrutando En la esquina del sabor Vicente Poma Y su gallada Bienvenido Mi hermano Compartimos Alegría Compartimos Que se lo merece Servicio Garantizado Las 24 horas Del día Vaya a Poma Que allá Le regalan Una sonrisa De oreja a oreja ¿Quién ganó El primer 15? Está el tercer 15 Felipe Muñoz El tercer 15 Rubén La bestia Lo observa Al androide Fusil Y le coloca En su poste Se prepara nuevamente Con el saque Culebrilla A la batida Para recetar Fusil Controles Con la perfecta Se va ahora Fusil Mete la pelota El gato la pierde Allá le están dando 10 Por 8 Y el gato Es un número Sí 50 Vamos al punto A la batida A la batida Estaba Coco Se viene el gato Para elevar la pelota Rubén La bestia Le empuja En forma perfecta Señores Este cuadrangular Muy bueno Para celebrar La fundación De Machala Dice José Catagua Vázquez Así es Un excelente Un excelente Cuadrangular Que se ha dado Estas dos noches Confirmen Cuántos años Tiene Machala Sabe que el Fusil Iba ganando Saca el cambio Fusil Parece que son 493 años Ahora El Fusil Salta Salta Pero ahora se va La bola Punto 8 8 6 El marcador Estancó el equipo El androide Fusil Que bestia Fusil Anunciamos el marcador Bate 8 Recibe 6 Ahora se va Fusil Fusil Se mete por el medio El gato la pierde Pégale así Dale Fusil Dale Saludamos a Coco De Puerto Bolívar El último mudo Que juega Boli Se prepara Con el bate Jordan Ahora se viene Rubén Observa Lo observa Bueno No se olviden La premiación Va a estar Espectacular Seiscientos dólares Para el primer puesto Cuatrocientos dólares Para el segundo Para el tercero Y cuarto puesto No me han confirmado Pero me imagino Que se han llevado El premio Consuelo Ya se queda Y para por otro También le vamos a dar Un maño No regale la pelota Ahora se prepara Con el saque Ahí Bueno Un momento Señor Un minuto técnico Señor Visite el bar de la cerveza Tres cervezas Pilsener Light Paga cinco dólares Disfrute Esta tarde En el bar De Gino Vaya al bar De Gino Y allá Le están atendiendo El bar de la Brigitte Así le dicen Por acá Bueno ¿Cómo se llama el bar Mi querido Moana? Sí, sí Visiten el bar De la Brigitte ¡Mana Fé! ¡Oye, Mana Fé! Bueno Queremos enviar Un saludo Para quien? Un saludo Muy popular Para Pellín No anda loco Cierra ese loco Enciérralo Vamos al punto Muchachos Vamos al punto Se prepara Coco Para el bate Se viene controlando El gato Se reunió En el encuentro deportivo Luego de un pequeño receso Ahora el turno Para Fucil Mete la pelota No, señores Y si la dejaba Cortita esa pelota La metía, señores Que no los puede meter Fucil El gato estaba tenso Para sacar esa pelota Porque se había Retrocedido Airo Romero Dice Saludos para el palomo El duro La regal Saludos para Fucil No la metió No puede meter La pelota No, acá su que llora Tiene la culpa Claro Claro Si él hizo Todo lo que nosotros No hace No mete la pelota Tiene que estar Para el mismo espacio Bien Buen 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 Se prepara Ahora con el bate Se venía el gato Culebrilla Culebrilla trata de entrar Lo logra Lo mira Al gato Y se queda Culebrilla trata de entrar Culebrilla trata de entrar Tiene la pelota Ahora se viene Culebrilla elevando la pelota Controla muy bien Ahora controla Culebrilla Se viene Culebrilla La pelota ahí Cuando Culebrilla le había alzado Fuera perfecta a Rubén Lo bajan al balón Ahora Cusil que se va Cusil mete la no señores Parece que metí esa pelota Esa pelota en gaje con eleganza señores Y el punto número 9 9 para Rubén 7 para el androide Cusil Es increíble ese balón como cruzó En cámara lenta Sí señores Ahí se prepara el gato del Carmen con el saque Palomirredo está viendo muchas gracias Muchas gracias Controla ese balón Jordan Es increíble señores Ahora se va el enorme El enorme fusil Claro que sí El gato se había retrocedido Esa pelota le decían antes que era que le haga fusil Porque el gato está jugando Abierto Así es la cosa Se prepara el enorme Ahora se viene Ahora se viene Mierde la pelota señores Que increíble Oye Pero que va del coco Vamos Marcos Ahora El enorme fusil Que se va con todo Se mete por el medio Controla Rubén Se viene Rubén Sáquenme la paza Y no se va a arrepentir Pero a punto señores Diez a siete Diez a siete Un pequeño recuerdo Dice que es el gancho Dice Por allá un aficionado Saca el cambio Saca el cambio Controla Saca el cambio Saca el cambio Futil Dice Se abre Por el incógeno Que es hora Oye Bueno Llevaste Oye Y en la mano Se pone Nos vemos Es hora Que es hora Y en la mano Es hora Y en la mano Marcos, Marcos, ¿qué dieron? Buena, buena, buena. Buena bola, desigualdado. Nos comunica el ojito Mario por acá. Se prepara con el saque Coco. Ahora se viene controlando el gato. El turno para Rubén. Rubén le empuja. Controla Coco. Ahora. Punto, señores. Trataba de incursionar Culebrilla. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Cambio, cambio. 8 a 10. 8 a 10 el marcador. Se viene ahora nuevamente. Rubén la bestia. Fusil. Ahora se viene otra vez. Rubén la bestia. Ya la bestia. No logra sacarla. Qué emocionante partido de la noche. Afición deportiva como para, no acta para cardíacos. No acta para cardíacos, señores, este partido. No es acta para cardíacos. No, no, no. Muchos infartados creo que van a haber en esta noche porque ya mismo se empata el marcador. Qué increíble, señores. Pipo, aprieta, Luis y Luis Cabrera. Queremos, por favor. Queremos, por favor. La barra es la barra. Ustedes jueguen. Ustedes son unos profesionales. La barra es la barra. Muchas gracias, José Catagua. Vázquez, muchas gracias. Vamos, Rubén y Cristian Simancas. Apoyando a Rubén y Cristian. Saludos, saludos, Edi Vázquez. Saludos, Jorge Vázquez. ¿Cuánto hay para el campeón? 600 dólares, 400 para el segundo. Tercero, 200 y el último, 100 al cuarto. Señor, que tenga la bondad de salir de la cancha. Vamos a jugar, Rubén, vamos a jugar. Muchas gracias. Vamos a jugar. Ustedes son unos profesionales, señores. No hagan caso a la barra. Hay minutos que le ha... Kiko, 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 Kiko. Atiéndalo que Jordan está con un poquito, un raspón por ahí. Si tiene alguna gasa, algo para que le dé. Para que le limpie un poquito de alcohol. Atiéndalo. A veces influye mucho, pero aquí estamos, Neno. Así es, que gana el mejor, Jaime. Así es. Hola, un saludo para el Chino Moreira, dice Jorge Eduardo. Saludos, saludos cordiales para la linda gente. Le damos la invitación exclusiva para luego la premiación. Ahora está arenita también. Ahí está arenita, claro que sí. Por ver el saludo, mijo. Guayas, guayaco. Y si vamos, que sigue esperando en Nueva York. De enfrente, salredo. ¿Faltaron o no costaron un Kiko? No, también. Está bien, vaya listo. Vamos, bola, bola, señor juez. Salgan por favor de la cancha. Salgan. Ya está bien, ya. El juez es la máxima autoridad. Señores, vamos a jugar. Vamos a jugar, señoras y señores. Señor juez. Ahora sí. Ya está en su... Por favor, señores. Por favor, señores, de la línea, para atrás. Ok, vamos. Se reanudó el encuentro luego de un receso, de una pequeña discusión. Parece que se viene el burlado. Señores, controla. Es una perfecta, Jordan. Ahora, sí, señores, una bajadita, señores, de parte de buscín. Saludos a la línea, gente. Yufo, saludos desde Canadá, dice Edwin Alvaracín. Ahora se va con el bate. Coco, se viene el gato. Ahora. Se viene controlando fusil. Se va fusil. Ahora, el gato. Ya, ahora, ahora, fusil, ahora. Fusil, ahora. Me empujó la pelota. Ya, se viene el rubén. Se viene el rubén. Increíble, que increíble. Cuesta el rubén. Cuesta el rubén. De la línea para afuera. Ayúdenos, por favor. El partido está venido. De la línea para afuera. ¿Se va a jugar? Saca el... Claro, era punto para fusil, pero no hizo. 10 a 8, 10 a 8. Saca el cambio. 10 a 8 el marcador. Vamos a ver si fusil. Saca el cambio o Rubén hace el punto. Claro. Se viene Jordan. Toma, 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 salta, salta. Fusil empuja la pelota y la palanca. Cambio. Suso, corre, saludos, saludos cordiales, igualmente. Ásale bien, ásale bien. Anunciamos. Este es un ratito, Carlitos. Esa silla de fierro, hágala para atrás porque está bien peligrosa esa silla. Por favor, sáquela de ahí. ¿Sí? De repente una mala bola y es fierro eso. Acá también hay otro fierro. Si quiere sacarlo, me avisa. Vamos a jugar, señores. Ahora se viene otra vez. Cójale, cójala. Rubén. Cójala. 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 Queremos anunciar el marcador. Bate. Bate. Cucil se queda agachado. Rubén 10 recibe. Cucil. 8. Bate 10 recibe 8. Un momento. 10, 8 el marcador. Ya se prepara con el servicio de saque allá. El gato lo observamos. Está con el balón. Listo para poner el movimiento. Tenemos que iniciar que Kiko está de línea en el sector de la puerta de ingreso. Ahora se va. Vamos a meter esa pelota en una perfecta. Cucil. Cambio, cambio. ¿Tiene el cambio de Cucil ahora? Ahí es todo. Ahí es todo. Hombre, que Cucil también falta. Solamente si los chicos le ayudan hartísimo. Falta. Cucil. El punto de batida de Coco falta. Coco todavía no ha hecho punto de bate. Se viene ahora. Rubén, la bestia. Empuja la pelota. Ahora, ahora, ahora. Salta, salta, salta. Cucil controla muy bien el gato. ¡Guau, gato, 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 gato! Se prepara Cucil como huele el gato. Ahora, el punto nuevamente para Cucil. Cucil, el punto nueve a diez marcadores. ¡Excelente! ¡Qué cuantilado, señores! ¡Agricamos el marcador! Se quedará en el oro el premio. ¡Gracias! Se levanta la bola. ¡Sí, no lo sabemos, señores! El coloque es técnico, señores, para cualquiera de los dos derechos. Si es gancho para la bola, sean borrados o sea el partido, el punto de definir el partido. ¡Claro, es verdad eso, es verdad eso! El curado dice, bueno, mi pana, saludos para usted y sus maravillosas mujeres allá en Belén. ¡Ya, déjenos que jueguen! ¡Muchas gracias! Pochito Santa Rosa, muevan, dice, muevan la cámara. ¡Ya, déjenos que jueguen, ya que jueguen! ¡Coco! 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 ¡Coco la batida! Muy parejo le encuentro esta noche pues Rubén con el fusil Claro que sí Al doce, al doce Se prepara José al doce va Con el bate el gato Bate diez recibe nueve el marcador Diez a nueve Diez nueve el marcador Se va ahora el fusil Para sacar el cambio Muy bien, está bien Nada de bajar Desde Naranjito está Mario Rivera Saludos cordiales a la linda gente allá en Naranjito Ya, dale, 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 dale Cambio, cambio Nueve a diez De un cuarto De un cuarto De un cuarto Así se la mamá de Kiko Qué espectacular partido señores Así se vive Este cuadrangular en Machala Con las fiestas de Machala Se prepara ahora Con el servicio de saque Coco Ahora se viene nuevamente controlando El gato Se viene Rubén para empujar la pelota Lo hace es una perfecta Cambio y cambio Y ahora nuevamente llora Vamos a ver si hace el borrado Rubén O si empata Fusil Diez a nueve Diez a nueve A ver el empate Fusil Empata Fusil Empata Se prepara Ahora Por poquito Con esa pelota De ver a Androide Fusil Conocerla Al medio Esa pelota A todas las lindas Tía Rivera en el Guasmo Dice Mario Rivera Ahora se viene controlando El gato Rubén le empuja Se queda El androide Fusil La Ponce Enrique Gracias Muchas gracias Tanta Marta Lindos pueblos Por allá Por la Ponce Ya se prepara Con el saque Ahora Saque 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 Ahora Fusil Empuja La pelota Parece que se viene El borrado Señores Ay Los salimos Fusil Se viene La pelota Que emoción 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 Salud De Lucía Muchas gracias Andrés Durazno Muchas gracias ¿Cómo van? ¿Cómo van? 9 a 10 9 a 10 El marcador 9 a 10 El empate Fusil El empate Con el bate Ahora Se viene Culebrilla Para alzarla La vemos Por mala Creo Poco Poco No llega Gracias Por ese De like Muchas gracias Ya son las 11 de la noche Y este partidazo Sí Ay, está el mellizo Claro que sí Ahora el android Controla muy bien Para sacar el cambio Gracias Gracias Fue la perfecta Ah, mi ocario Caleo Caleo Desde Quito Dice Mauricio Muchas gracias Mauricio Va a Munde Hoy Hoy sí Que le salga Pace A Coco A ver Coco De batida Un punto Gracias Por la Y Mario Rivera Muchas gracias Se prepara Con el saque Coco Para recetar La pelota Muchas gracias El gato Controla Se viene Rubén Bien Bien Pasaron Increíble De emoción De emoción De emoción De emoción De anteencuentro Ahí están Los hinchas Pues de Fusil Los hinchas De Rubén Por ahí están Los apostadores Que sufren Jueguen Como es De ¿Cuánto van? Aquí no hay Divisiones De premio Ni nada Eso es Cuestión De ustedes De los jugadores Si los seis Están de acuerdo De jugar Cinco puntos Más Puntos más Cinco puntos más Que no van Se nos informa Que se juegan Cinco puntos más Señores Primera larga De la noche Señores Llevamos Fusil A ganar Dice Henry Herrera Ahí está Henry 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 Juan Carrasco Que gane Fusil Dice Henry Ahora Ahora Se va Fusil Salta Salta El primer punto Para Rubén 1 1 1 1 A 0 1 Abre el marcador Rubén Ahora se va El androide Fusil Se viene Rubén 2 A 0 2 A 0 Se gana Se gana El campeonato Rubén Minuto 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 Ahora se va a fusil Se mete por el medio fusil Empuja la pelota señores 2-0 el marcador 0 para fusil 2 para Rubén la bestia ¿Cuánto el marcador? Bate 0 recibe 2 En este primer alargue de la noche 0-2 el marcador Se prepara ahora el gato En la recepción Ahora se viene Rubén 1-2 1-2 el marcador 1-2 Saca el pie de la línea por favor Saludo para mi amigo Puro Pelo Dice Mario Rivera Wow Esto está de suspenso Así es Alejandra, Michelle Así es infarto Esto está de infarto Partido increíble señores Se prepara con el saque Coco Ahora se viene controlando la pelota el gato Se va ahora Rubén Otra vez el turno para fusil Y vuelve Y la es a 2 A 2 el marcador Coloque técnico señores Increíble Increíble Fantasito Saludo Buena transmisión Muchas gracias David Gracias 5 más 5 más Gracias Señores Se termina a los 7 Se empataron Vamos por el último alargue Es un campeonato El último alargue A los 7 puntos termina Si empatan 6-6 A los 5 Y a 5 Si empatan 4-4 Dos más Saludos para Paul Cayer Ahí está el informe Señor administrador Como es Carlos Kiko Se viene ahora Rubén Empuja la pelota Cambio Nuestra apuesta Es un campeonato Es un campeonato 600 dólares de premio Para el primer puesto Señores Las apuestas El público Está apostando por fuera Ahora se va Busil Para meter esa pelota Saludos Saludos para Luis Cusmes Saludos Marquito Joco se prepara Con el bate Ahora Se viene Para detectar la pelota El gato El turno para Que meta la pelota Fuera perfecta Rubén Se va con la doctor A ver No se libera No se libera No se libera No se libera Ahora el turno Para fusil Nuevamente Se va a fusil Aplasta la pelota En forma perfecta 0-0 el marcador 0-0 En este segundo Alargue 0-0 el marcador En este segundo Alargue Se viene Rubén Empuja la pelota A tratar de salvarla No se vuela Jordan Jordan Pero no logra Excelente volada De Jordan Esta noche Es el tercer quince El tercer quince Edi Ocampo Salta Buena bola No presten atención A la gente de afuera Si el juez pide Bola es bola Está que reza Ahora se viene Rubén la bestia Empuja la pelota La salva Por poquito Le doy A mi amigo Mario Que está cerca De nosotros Ahí está Gilbert Están saludándolo A Pipo Dice Pipo Le mandan saludos Gilbert Stalin Dice Saluda a la cámara Dice Pipo ¿Cuál? Gilbert Stalin Dice Gilbert Stalin Un saludo Desde aquí De la arenal Para esa gente No está viendo aquí Se viene ahora Rubén Con el bate El turno Para el androide fusil Zamora Gracias Está bello Campo Está linda gente Pues aquí Zamora 1-0 El marcador Abre el marcador Pues este Segundo Largue Rubén Así es Ya se viene Con el bate Rubén La bestia Ahora Se va fusil Fusil se vete Se viene Es de atrás Tomando viada El turno Para Fusil Ahora se viene Rubén La bestia Empuja la pelota 2-0 2-0 En este segundo Largue 2-0 2-0 No le ponen No 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 Saluda Tiago Dice Saludos Para Sammy Arrevalo Luis Miguel Guarac Dime Y Partido Para Largo Señores Gracias Por Ese Like Se le quemaron Los fusiles Partido De gran Duración Se va El androide Fusil Se mete Fusil Empuja La pelota La pierde Rubén No te deje No te deje Hombre Vete Le gana Marquitos Van a los 5 en este segundo Largue Va 0-12 el marcador Ahora se viene el gato Controlando el esférico El turno para Rubén Empuja la pelota Ahora se va Fusil Un regalito Para Rubén Primera vez Se coloca Quien llega Que increíble Señores Salva la pelota Fusil Que increíble Ahora Como salva La pelota Ya no vale Muchas gracias Por estar conectado Esperando que deje su live Y comparta Pues el en vivo Para que muchas más Personas lo vean Ay se cayó el agua Muchas gracias Por ese live No lo podemos leer A todos Porque a veces Se nos pasa Jonathan Gracias Rubén se prepara Con el saque Mala bola Mala bola Mala bola Mala bola Ahora vienen juntos Vamos Chilen juntos Jordan a la batida Se viene ahora Rubén la bestia Se mete por el medio Ahora el torno Para buscar Para sacar Sus puntos Ahora se prepara Rubén la bestia Se viene Rubén la bestia Empuja la pelota Excelente colocadores Los dos Y Rubén Claro que sí Excelente Coloquen Desde la joya De las hacha Dice saludos San Francisco Oriental Dice José Chana Luisa Ahora Se va El androide Fusil El androide Fusil Ya no llega Culebrilla A salvar Esa pelota Un saludo De aquí De España Dice Alejandro Fusil Está con pereza Jugando Yo me imagino Que debe estar Cansado Ahora se viene Nuevamente El turno El turno Para Rubén Iguales A luz Iguales A luz Tres puntos Más Jugando Tres puntos Más Tres puntos Más Otro Largue Otro Largue Tercera Largue De la noche ¿Cuánto Hijo? Tres 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 puntos Tres puntos Más No te agaches Vé 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 ¿Qué pasó Con el partido De Emerson Dice Iván Morocho Emerson Y Robert Llego 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 Sí Sí Pero el tercer Lugar Y el cuarto Lugar Pues lo ganó Robert Está Narrando El partido Ya no hay Largue Ya quedamos Desde el principio Que ya no hay Largue Tres puntos Termina Termina En el cinco Cerrado Ya no hay Alargue Dice Muy parejo Que estoy Partido Claro Sí Muy parejo Está Cinco más Quico más Muchas gracias, Heriberto Merino, muchas gracias, saludos para Ginés Arrulo, muchas gracias. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué dijeron? Todavía están alegando. No hay más alargues, señores. ¿Meta quién se meta? Sí, también. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? No hay más alargues. Juega cinco puntos más. Muchas gracias, Fernando Montero, muchas gracias, Montero. Gracias. Los apostadores son los que se meten a la cancha y se meten y van a esos alargues. Ya van como tres alargues con este. Y no estamos de acuerdo con esos alargues, señores. Saludos, claro, allá en Minas Nuevas. Saludos, Alexis Castillo. ¿Quién bate, tuyabuela? ¿Quién bate? Cuertas, Pacha, saludos en Piña, Saruma. Saludos a la linda gente de la parte alta. Allá en Minas Nuevas, la puse en el centro. Muchas gracias. Mario Rivera, muchas gracias, excelente transmisión. Saludos, saludos con él, es para todos. Arrancó el tercer alargue. Ahora, cinco puntos más se juegan, señores. Cambio. Por favor, detrás de la línea. Por favor, detrás de la línea. Neyser Vargas, muchas gracias. Saludos a don José, dice Neyser Vargas. Gracias, saludos para Neyser Vargas. Ahora se viene nuevamente Rubén, la bestia, para empujar. Ahora, solo tiene que pasar con raqueta. Mala parecía. La pelota la manda Coco por allá. Ahora, se va la Android. Controla el gato. Ahora, ahora, ya solamente ya. Android. Uno a cero. Uno a cero. No, nada de agarrada, no. Bien, bien. Mucho alargue, bien. Mucho alargue. A la batida Jordan. Ahora, el turno para controlar el gato. Si viene Culebrilla, toma viada. Rubén, controla muy bien. Ahora, un turno. Tres a cero. Vamos, vamos, vamos. Se quedan los 600 dólares, señores, aquí en el oro. O se van a Santo Domingo. Hay que esperar, hay que esperar todavía. ¿A dónde se va ese premio? Tihui, pasada de la cancha. Ahora, se viene Rubén, la bestia. Empuja la pelota. Controla el troco. ¡Está duro! ¡Qué gran espectáculo, señores! Se prepara Rubén con el saque. Saludos desde Loja, Diego Javier. Muchas gracias. Pipito, pipo, pipo, pipo. ¡Pipo! ¡Por favor! ¡Pipo! 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 Un partido de dos horas de juego, señores. Se viene Rubén. ¡Qué belleza! Se lamenta por esa pelota que no la pudo sacar. ¡La bola, poco! ¡Se va Fusil! ¡Fusil se mete por el medio! ¡Saca sus cambios, señores! ¡Aquí remata, remata, remata! ¡Va a salir de la pola! ¡Va a salir de la pola! ¡Una más, una más! ¡Se prepara Jordan! ¡Ahora se viene la bestia Rubén! ¡Fusil! 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 ¡Fusil se viene la bestia! ¡Fusil se mete por esta la pelota! ¡Fusil se mete por esta pelota! ¡Fusil se pone por esta pelota! ¡Fusil se repite la pelota ahí mismo, señores! ¡Qué emocionante partido parejo en la noche! ¡Vuy parejo este partido! ¡Fusil! dice Mario Rivera saludo claro que sí saludos para Mario Rivera se viene ahora se va gracias Salta gracias Mario el turno para Jordan ahora control el gato se viene Culebrilla bien metida por parte de Rubén la Bestia el último punto siempre se hace duro siempre el último punto se hace duro señores se viene ahora Culebrilla con el bate para receptar Marco Tenorio se va Marco se va Marco no señores mete la mano Culebrilla ahora Rubén la Bestia cuando trataba de controlar 1 al 4 1 al 4 1 a borrados el marcador vamos Coco Coco está hablando Coco está hablando pida pida bola vamos hay que cambiar ahora se va Marco se mete por el medio Marco Marco saquece la mano perfecta alienta a su gente con aplaudos Marco Tenorio un saludo para mi socio José en San Isabel dice Fernando ahora se viene Rubén recógele el turno para Coco yo dije la puso señor ojalá ay 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 dios casi no espera saludos para la bella parroquia de Tuyusa saludos para Ecuador de Tuyusa dice saludos cordiales claro que sí para Ecuador de Tuyusa no apreten no apreten ahora se va ahora fusil ahora fusil ahora fusil el gato le saca la pelota se viene Rubén para poner su punto 4 2 recibe 4 wow 2 a 4 otra vez van a empatar otra vez no te vas a igualar Fusil Coco dale la pelota Coco bueno pues se pueden empatar otra vez 11 y media de la noche y todavía estamos transmitiendo señores se viene Rubén 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 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 8 8 8 7 8 8 8 9 9 10 9 9 10 10 10 11 11 13 11 12 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 19 17 19 19 20 20 20 20 21 20 22 21 20 22 dos puntos más. ¡Qué increíble ese partido! ¡Qué increíble el partidazo! Cuando estaba borrado a cero Bucil, hoy hace falta el marcador. ¡El mejor partido del año 2022! ¡El mejor partido! ¡Salta! 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 ¡Se va Bucil! ¡Se empuja la pelota! ¡Ya no llega el gato! ¡Señores, Jenson se abrió todas las apuestas, Jenson! ¡Cobran y paga! ¡Ahora se va! ¡Con el saque! ¡Diego, que está derregando una apuesta! ¡Ya, hombre! ¡Deja jugar, pelo! ¡Pero jugar hoy! ¡Estás afuera! ¡Ahora se viene Rubén! ¡Rubén empuja la pelota! ¡Ahora, ahora! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta duro! ¡Para meterla! ¡El gato! ¡Qué increíble! ¡Señores! ¡Cómo salven la pelota! ¡Salta! 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 ¡Se va ahora para empujar! ¡Viva Bucil a cero! ¡Ahora, uno recibe cero! ¡Señores, tenga! ¡Uno a cero! ¡Dicen que sea alargue! ¡Cuántos alargues va, señora Cárdena! ¡Dos, dos, mamá! ¡No, van cuatro alargues, Cárdena! ¡Cuatro alargues! ¡Cuatro alargues! ¡Señores, un punto por jugar fucil! ¡Tres alargues, tres! ¡Un punto por jugar fucil! ¡Ya, fucil! ¡Ahora es el punto! ¡Un punto, un punto para fucil! ¡Siempre que este es un punto, un punto! Parece que se queda en el oro el premio, señores! ¡Se prepara Coco con el saque! ¡Debatida, Coco! ¡Punto debate, pide el público! ¡No, señores! ¡Se viene ahora Rubén! ¡Ahora! ¡Se termina, señores! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! Campeonato para el señor Jesús Tenorio, nuevo campeón del Arenal. Ahí está pues la gente, felicitándolo hacia abrió. ¡Acárralo al bolero! ¡Nueve al bolero que peguen la puerta! ¡Acárralo al bolero! ¡Acárralo al bolero que peguen la puerta! ¿Primera vez que se enfrenta a Rubén la Bestia en Coloque? Sí, sí, primera vez que me enfrenta a Rubén la Bestia en Coloque. Ahora bien, voy a ver, me va a venir así. O sea, lo ha hecho muy bien, perfectamente bien en esta modalidad Coloque. Sí, sí, gracias a Dios, conseguimos la victoria. Vamos a seguir trabajando para las nuevas cosas, nuevas partidas también. ¿Y cómo se siente al haber ganado a un gran colocador? Maravilla, no sé qué maravilla. Contento, muy emocionado. Claro que sí, nosotros le agradecemos y lo felicitamos a la vez por este gran triunfo. Gracias, gracias a ustedes. ¿A quién quieren enviar saludos? A todos los fanáticos de la Favoli. Recuerden que estamos sensivos a la tradición. Lo están viendo en diferentes partes de curva. Aunque llegamos a más de 65 países de la mundial. A todas, a todas mis amigos de los fanáticos, saludos a vosotros. Por eso le agradecemos. Marco Lenore, buenas noches, mi hermano. No, 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 no. Y aquí pues se vendrá la premiación después de esto. Jordan, en un excelente triunfo de esta noche, justo a Fusil Tenorio y a Coco por felicitarlo, mi estimado Jordan. Señoras y señores, nos vamos a la premiación, nos vamos a la premiación en este preciso momento. Llamamos a los organizadores para iniciar la premiación al campeón, vicecampeón, tercero y cuarto lugar. Muchísimas gracias. Queremos felicitar al androide Fusil Tenorio por haber quedado campeón en este cuadrangular relámpago, modalidad y coloque técnico. Son los mejores planos exponentes del Eclavoy. Está para largo, tiene para largo, para dar para largo. Y aún también coloca por su caso. Sí, también le hago el coloque. Dígame, mi subeta, estamos a la orden como siempre, laborando para el pueblo de La Chava y para toda la gallana chévere. Gracias. Felicidades a Jordan. Por acá vamos a ver si nos vamos a ver. Bueno, Coco ya creo que se fue. Por aquí está Coco, pues. Los campeones. Bueno, queremos hoy, queremos activar a la mesa de Póquer, que en este preciso momento se abre la mesa de Póquer. Señoras y señores, vamos al Póquer, invitados todos a compartir desde este momento súper especial. Bueno, nos fuimos. Salude a sus amigos en el puerto, pues, que estaban dándole, apoyándolo, así es. Gracias, gracias. Ahí está nuestro amigo, ahí está, nuestro amigo Jonathan, ahí está la gente de Pasaje. La gente de Pasaje, allá nuestro amigo, pues, de Loja, nuestro amigo JJ, ahí está, por allá está la mamá, la mamá de Robe, la... Aquí está, pues, la niña de... De Yasmari, nuestra niña Yamilé, ahí está la pequeña. Esperando, pues, la prevención. Ahí está nuestro amigo Helmo, de allá de Loja. Ahí está nuestro gran amigo, como es Helmo, Cristóbal Agurto, que solo los panas le dicen bacarte. Así es. El tigre, ahí está el tigre. Claro que sí. Cordiales saludos. Esperando, pues, la premiación, a ver si... A ver si no nos ponen fondo musical. Ah, no. Sí, me parece que se llama Lendral. Bueno, pues, señores, estamos por terminado este evento deportivo. Esperando que hayan disfrutado del mismo. Será hasta una próxima oportunidad. Agradeciéndoles mucho a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí presentes. Nuestro agradecimiento a todos será hasta una próxima oportunidad en otro video. Gracias a todos. Vamos. Gracias.